truya fronteriza frontera con eeuu bienvenidos a texas chicos tengan los ojos abiertos y las armas listas hola que tal chicos vamos a reaccionar todos nuevos episodios de esta fantástica y hermosa serie llamada super el episodio número 9 y el dios de esta temporada número 15 seguramente esto va a estar súper increíble es por eso que le olviden suscribirse dejece fantásticos suculentos deliciosos vigorosos y hermosos y comenzamos por favor y a gozarlos se dijo a ver qué pedo qué pedo señores qué pedo a ver hay una manada de mexicanos que quieren escabullirse por nuestra frontera y debemos una manada de mexicanos eso nunca lo vi de tenerlo quiere saludar al abuelo ahora no más estamos jugando tejanos contra mexicanos de esta frontera tibi ni siquiera uno solo y hija y hija texas con patrines mexicanos tú team méxico obviamente nos pasaremos a los tejanos por el flanco izquierdo no abandonen las esperanzas porque yo soy mantequilla viva viva méxico yo debería volver a ser el líder o no soy mexicano eres un gran mexicano pero quizá no el líder de méxico chicos sólo debemos separarnos y usar buenas tácticas de distracción usaremos hasta el bigotito es las emociones de los tejanos en su contra buscando mexicanos veo mexicano oigan tejanos déjenme pasar llegamos a un acuerdo usa la vieja táctica de distracción nos cree estúpidos tendrás que intentar algo mejor mexicano la acaba la acaba de decir en lo que más le duele que le digan gordo que sea texano no significa que sea gordo ya eras gordo de antes rechoncho y ahora tejano y ahora eres un judío mexicano un sucio e inútil me judeo que vamos a cruzar una frontera es el hecho un huevo la pared el muro quise decir que se dejas entrar un mexicano y estaba embobada con su intercambio de palabras si todos deben concentrarse si se distraen aunque sea un minuto nos invadimos todos terminaron cruzando el papa dice quizá deberías revisar el inodoro oigan yo tengo otro porque las chicas se maquillan y se perfuman porque porque son feas y huelen mal deja de llorisquear por perder no estoy llorisqueando es que ya oí esa broma pues no hagas una pijamada si vas a tener esa cara de c**o al menos yo tengo culo kyle okay vos eres cielos esta vez lo arruiné en serio tenia una si la indicacion tomar este camino como pone de perdido no se va a morir ahora la guay ellos están viviendo la buena vida mientras yo estoy aquí atascado en méxico y el último de los 20 en este episodio va a ser un episodio especial esto va a estar increíble el último de los mexicanos el último de los mexicanos hola hay alguien vamos mantequilla debes encontrar la frontera no no es mexicano trabaja mexicano cuidado amor la tormenta está empeorando así es apenas puedo ver no ya se nos fue un grande terrible oh dios mío estás bien debo cruzar la frontera mis cuates mis cuates me inspiran no el pobrecito debe haberse escabullido por la frontera y se perdió mantequilla el último de los mexicanos cuarto de huéspedes cuarto de huéspedes cama cama almohada vas a estar bien esto es más gracioso porque seguramente ellos están hablando en inglés muy bien no sé si nos lo podemos quedar y qué se supone que hagamos llamar a la policía y que lo transporten a méxico como un animal ventana ventana órale aquí tendrás muchas más oportunidades que en méxico eso es verdad eh me duele decirlo pero es verdad ventana ventana ventanex ventanex mantequilla toalla de papel órale mantequilla wey lo van a esclavizar así limpia bien los bordes oh cariño es maravilloso y los otros ni siquiera se preocupan por boders eh carmen debo proteger la frontera están entrando todos clive perdemos entró kyle oh no stan y jimmy perdemos el único mexicano que queda es boders ah boders oigan despiértense jajajaja que buenos amigos eh que es una acaban de olvidarse a boders y se recordaron ¿En el anochecer? ¡Despierten, fran... ¿Qué hablas? ¿Dónde está Butters? Estaba en la cena Aguarden, ¿estaba en la cena? Creo que estaba... Aguarden No Por eso es uno de esos que nunca recuerda si estaba o no ¡Butters! ¡Butters! Dios, este lado aquí afuera podría estar muerto Bueno, muchachos, únanse Queda un mexicano Y no va a cruzar ¡Todavía no ganaste! ¡A jugar! ¡A jugar! ¿Es en serio? ¡A jugar! Mientras tanto, el pobre Butters ¡No! Trabaja, mexicano Trabaja, mexicano ¡Mantequilla! ¡Mantequilla, ven a la sala! ¡Te tenemos una sorpresa! ¡Sorpresa! Juntamos un poco de dinero y te compramos algo Es un obsequio, Mantequilla ¿Un trapeador? Un presente ¡Wow! ¿Un obsequio para mí? ¡Oh, qué mexicanito tan feliz! ¡Te gusta, mantequilla! Es que lo sabía, wey ¡Lo sabía, hijos de la chingada! ¡Lo sabía! Este episodio va a ser muy funable Pero va a estar increíble Aún le queda desgraciados Y ya es tu propio soplador de hojas No tengo idea de cómo funciona Pero seguro que tú sí ¿Por qué no vas y lo estrenas en el jardín? ¡Chambeo duro! Esta vida es pura chamba, ¿eh? ¡Bodders! ¡Ay, míralo, amor! Está tan contento ¡No! ¡No, no, no, Mantequilla! Solo las están moviendo de un lado hacia el otro Júntalas en una pila Y podrás usar las bolsas de residuos que te prestamos ¡Sí, señor! ¡Ay, es tan adorable! ¡Mexicano, a trabajar! ¡Trabajo todo el día! ¡Yo de estos días te repite el patrón! ¡Mexicano, a trabajar! ¡Oh, poderoso! ¿Ha visto a este mexicano? Responde al nombre de Mantequilla Es triste, pero esto pasa en la vida real, ¿eh? ¡Mexicano, a trabajar! ¡Trabajo! ¡Mexicano! ¡Suda! ¡Mexicano! ¡No pares! ¡Mexicano! ¡Qué mala suerte! ¡Qué tras todos juegan bajo el sol! ¡Mexicano! ¿Ha visto a este mexicano? Responde al nombre de Mantequilla Mientras tanto, Garbond Cariño, cariño, ¿qué sucede? ¡Es Mantequilla! ¡Intentamos darle de todo, pero no creo que sea feliz! ¡Hoy le dije que podía hacer lo que quisiera antes de ir a dormir! ¡Limpiar las ventanas! ¡Fraigar el baño! ¡Pero sabes qué me dijo! Dijo, necesito ir a casa ¡Intenta decirle, esta es tu casa, Mantequilla! ¡Tu casa es aquí! ¡No! Pero no lo siente así Quizás si le dejamos pintar al garaje Se sienta más en familia ¡Pinchas explotadores, güey! ¡Malditos desgraciados! ¡Pobre madre! ¡No, Brian! ¡En el fondo sé que es verdad! ¡Él pertenece a los suyos, Brian! ¡Pertenece a los suyos! ¡A los suyos, güey! ¡Como si fuese un pinche animal! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡El pollo loco! ¡Vamos, cariño! ¿Ella, dónde van? ¡No! ¡Mantequilla malo! ¡Vete ya! ¡Chindera, me prestaní su teléfono! ¡No es bueno, Mantequilla! ¡No es bueno, no me mires! ¡No! ¡Por favor! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Porty waters! Y allí estaba, a metros de la frontera. Todos mis cuates lograron cruzar, pero yo me perdí en el bosque. Si no hubiesen aparecido los huipo, había acabado congelado. Pero no me rendiré, porque yo soy Mantequilla. ¿Mantequilla? ¿Mantequilla? Ya he escuchado de este niño, he visto anuncios de él por donde quiera. Sí, es famoso. ¡Nadie me detendrá ni a mí, ni mi orgullo mexicano! ¿Un niño griego que quiere ser mexicano? ¡Ay, los tiempos han cambiado! No, no, ¿sabes qué? Mantequilla tiene razón. ¿Por qué venimos a este país? ¡Vale madre aquí, mano! Oigan, ¿creen que podrán ayudarme a cruzar la frontera? Debemos escuchar a este niño. México es mucho mejor que esto. Ojito, por fin se dieron cuenta. Es estar allí, esperándome. Todos mis amigos están allá también. ¡A la chingada con esto, vámonos! ¡Sí, vámonos a la chingada! ¡Viva la México! ¡Bien, llévenlo a emergencias! ¡Cuidado a mis pies! ¡Oye, Jiménez! ¡Nos vamos a regresar, hombre! ¿Qué? ¡Este lugar es una mierda! ¡Nos regresamos a México! ¡Crucerimos la frontera! ¡A la madre! ¡Terrible! Valieron madre los estadounidenses. ¡José! ¡Martínez! ¡Nos vamos a regresar a México! ¡Hala! ¡Olé! ¡Olé! Wadders, te confundiste eso. La frontera. Bastante tranquilo ahí. Sí, demasiado tranquilo si me preguntas. ¡Dámelos! Parece que los mexicanos ya no tratan de cruzar los Estados Unidos tanto como antes. No, están allí, Charlie. Tramando su próximo movimiento. Harán lo que sea para entrar en la tierra de las oportunidades. Mientras que este país les ofrezca a todos una vida mejor, habrá gente clamando por entrar. Es la maldición del éxito, Charlie. Una nación grande y rica siempre estará plagada de gente necesitada que quieran... ¡Qué c***o! ¡Qué pedo, güey! Es el mundo al revés, ¿eh? Los mexicanos escapando de Estados Unidos. What the f***. Señor, ¿no son mexicanos corriendo hacia México? Eso no tiene sentido. ¡Van en la dirección equivocada! ¿Qué oyeron de la salsa mexicana, pero del orgullo mexicano? El fenómeno se llama orgullo de mantequilla y los mexicanos se están dando cuenta de que los Estados Unidos comienzan a apestar. Las fronteras están desbordadas de latinoamericanos que intentan regresar a sus propios países. Creo que es bueno. Si los mexicanos se sienten animados, bien por ellos. La gente tiene derecho a ser feliz. ¿Qué pedo? ¿Ahora qué vas a hacer, Randy? Como ya no hay mexicanos para que hagas tu chamba. Bueno, ponle empeño, Randy. Ponle empeño. La referencia de Star Wars. ¿Pero qué despertó el deseo de los mexicanos por vivir en México? Está con nosotros el analista Mark Geiger. Mark, conocíamos el helado mexicano, pero ¿el patriotismo mexicano? Sí, es un fenómeno extraño, Chris. Norman, ¿qué rayos es esto? Sí, en efecto... Chicos, el juego terminó. Claramente gané yo, ríndanse. ¿Buscado por la patrulla fronteriza? ¿Permiso para disparar en el acto? Ustedes... ¡Hola madre, Carmen! ¡Te están jugando! Esto ya es otro nivel. Colgaron letreros, yo también tuve que hacerlo. Boris desapareció hace una semana. ¿Pudiste hacer que lo mataran sin darte cuenta? Entonces, sin darme cuenta, habré ganado, ¿no? ¿Tiene lo necesario para alistarse en la patrulla fronteriza? Los oficiales están buscando voluntarios para ayudar en la crisis inmigratoria a la inversa. ¡Oh, amigos! ¡Genial! ¿Poderes? ¡El nuevo presidente! ¡Oh, lo siento! ¡Realmente lloro! Es mucho poder, ¿eh? Es muchísimo poder. Bueno, así es como representan a los mexicanos South Park. Está bien, ¿eh? Y no hay ningún blanco. Igual que los peruanos. ¡Oh! ¡Argullo! Es un dios, ¿o qué pedo? Bienvenidos a la patrulla fronteriza. Ustedes voluntarios son una clave en la seguridad y prosperidad del país. Cada día, más y más mexicanos intentan cruzar esta cerca y regresar a sus hogares en México. Como oficiales de esta patrulla, nuestro deber es evitar que los mexicanos crucen la frontera. ¿Por qué? ¿Y si? ¿What the fuck? Ahora no quieren que se vayan, ¿no? ¡Hijos de la chingada! Pero antes, no. Nadie tiene que entrar. Ahora nadie quiere que... ¡Hijos de la chingada! Yo si fuese, chingue su madre. No importa a qué dirección se dirijan. Simplemente debemos detenerlos. ¡Pacos! El arma reglamentaria de la patrulla es el bastón de descarga P-29. Contiene una carga de 4.000 voltios. Es la mejor opción para hacer cumplir la ley de la patrulla fronteriza. Esto será jodidamente genial. El bastón no es letal, pero sí poderoso. ¡Oigan! Veo mexicanos a las dos en punto. ¡Prepáremonos! Debe haber una docena de ellos. ¡Somos de la patrulla fronteriza! ¡Deténganse donde están! ¡Dense vuelta y regresen a trabajar! ¡Son demasiado! No. Esta vez así ya no va a funcionar, ¿eh? Los mexicanos quieren irse a su país. ¡Ciados! ¡Necesitaremos apoyo! ¡Papáremonos! 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 ¡Hola madre! Creo que mató a todos. Eres muy bueno deteniendo mexicanos, hijo. ¿Cómo te llamas? Carmen. Eric C. Carmen. Ahora no quieren que se vayan, ¿eh? Son unos desgraciados. Patriotas, incansables. Estos son los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Trabajan sin cesar, protegiendo la prosperidad estadounidense. Son la primera línea que se asegura de que los mexicanos se queden aquí y trabajen. O sea, literalmente son unos... Son unos prisioneros de Estados Unidos. La patrulla fronteriza es inflexible, diligente y genial. Defenderán, arrestarán y lo más importante, le harán saber a los mexicanos que estarán mucho mejor aquí en los Estados Unidos. Mientras tanto en México... ¡Oh, qué bonita representación, eh! La música me encanta. Sus tacos. El polito. El tibio. Piñatas. Los chamacos pendejos. ¡Hoy celebramos el primer día de Mantequilla! ¡Horrando el espíritu de México! ¡Gracias a todos! ¡Ha sido genial conocerlos a todos! ¡Han sido muy buenos cuates! ¿Pero? Esto me hizo apreciar a los cuates de mi tierra. Sé que están esperándome. Y seguro que están muy preocupados. Mantequilla. Tú tienes que tomar una decisión. Los Estados Unidos están de baja. Y claro, México pronto será el mejor lugar. Pero como mexicanos, nosotros sabemos que nada es más importante que la familia y amistades. ¡Oh, qué increíble! Me encanta. Estás invitado a vivir con nosotros, Mantequilla. Pero tienes que seguir tu corazón. ¿Quieres quedarte aquí con nosotros? ¿O quieres estar con tus amigos? ¿Qué dijo? No entiendo el acento. No entendí una madre. Terrible. Yo creo, sinceramente, que Latinoamérica sería uno de los mejores lugares del mundo si no hubiese corrupción. Yo, de verdad, yo pienso que Latinoamérica sería globalmente increíble si la pinche corrupción no existiese. Pero tristemente, eso no va a pasar. ¿Ningún mexicano detectado? ¡Oh, nada! Admitámoslo. Todos cruzaron y regresaron. No importa cuánto nos esforcemos, todos los mexicanos cruzaron la frontera. Cuando le pedimos a Obama que detuviera a los ilegales, ¿no quisimos que el país se volviera tan tenebroso como para que no venga más? Oigan, oigan, acuérdenme, acuérdenme un minuto, ¡un mexicano! Joder. Creo que quiere volver. Oh, mi Dios, así es. Oye, oye, ven, adelante. ¡Vamos, vamos! Ahora, ahora sí, ¿no? Son unos desgraciados. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! Un momento, ese no es... A jugar. ¡Uuuh! Esto se va a poner interesante. Carmen... Carmen Texa... No, ¿cómo se dice? De Texas versus Boders. Inmigrante mexicano. ¡Oh, no lo harás! Yo voy con Boders, ¿eh? ¿Qué c***o haces? ¡Ese imbécil no va a cruzar mi frontera! ¡No, no, no! ¡Buders! ¡No! ¡Ven, ven, 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 ven! Voy a cruzar. ¡No lo harás, Boders! Los burritos. Pobre burro, ¿eh? Yo confío en Boders. Otro rato de mantequilla. Mantequilla se queda. Un arma. Un arma del niño gordo. ¡Oh! Mantequilla, ayudar la batrulla fronteriza. ¡Buders! ¡Respete mi autoridad! La batrulla fronteriza a pegar al sardo gordo! ¿Y dónde está Boders? ¿A dónde se fue? ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Ah! Lo va a alcanzar, ¿eh? ¡No, burrito! Burrito va a estirar la pata. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Fin del juego, Boders! ¡Perdiste! ¿Qué mierda es esto? ¡No! ¡Era una trampa! ¡Resultó ser una piñata, eh! Boders. Boders. Se acaba de engañar a Karman. ¿Y dónde está el verdadero? ¡No! 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 Lo consiguió, papá. ¡Casa! ¡Casa! ¡No! Y luego, y luego el bombero dice Eso ni siquiera me entra en el escroto Deja de llorisquear por haber perdido, Carmen No llorisqueo, soy sensible a las bromas de bomberos por el 11-9 Y... ¡Vete a la mierda! Cielos, me alegro haber demostrado ser un buen mexicano Quizá la próxima vez pueda ser el líder del equipo Ah, creo que nos quedaremos con Caio Lograste cruzar la frontera, pero tardaste dos semanas y media Sí, eres un gran mexicano, Butters, pero no un gran líder de México Bueno, es verdad ¿Ah? ¡Como además, es literal! ¿Podría ser el presidente de México, eh? Sin pedos Es mucho poder Es muchísimo poder Poder, es literal Si quiere puede destruir cualquier país Un sacerdote bautista con una gran erección entra en un bar Pero bueno, chicos Primer episodio Increíble Fascinante ¿Qué uno diría, eh? Boders mexicano Terrible Me encantó Yes the yes Ahora démosle al siguiente Bueno, démosle al siguiente episodio A ver Escuela primaria de South Park Chicos ¡Oh Dios, chicos! ¡Nunca lo adivinarán! ¿En serio, adivinen qué? ¿Qué? Chicos, ¿conocen a Pete Melman? Cuarto grado, la del señor Barr ¿El niño rubio? Sí, sí, Pete Melman ¿Qué pasa con él? Se cagó encima en la clase de sociales Tuvo que ir a la enfermería y le pidieron a su madre que le trajera pantalones limpios ¿Cómo lo sabes? Porque sí, están indiscretos ¿Indiscretos? ¿Qué es eso? ¿No visitan indiscretos? Es un sitio web sobre todos los alumnos de la escuela Oiga, visitaron indiscretos Pete Melman se cagó encima Sí, les estoy mostrando Miren, indiscretos consiguió la llamada entre la enfermera y... O sea, literalmente es como una página de puro chismes Me encanta Y la madre de Pete Escuchen, escuchen Hola, señora Melman Le habla la enfermera de la escuela Me temo que su hijo sufrió un pequeño accidente No, 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 no Es grave Pero se hizo el número 2 en clase Me temo que necesitará unos pantalones Y ropa interior limpios Y un par de calcetines limpios Uh, el bully que va a recibir ese niño Va a ser para el resto de su vida, eh A menos que se cambie de escuela Pero, ¿cómo son los niños? Ah, encima Carman Pore niño Oigan, ¿visitaron indiscretos? Sí, lo estamos escuchando Amigo, eso está mal Pete Melman se dice popó Y su madre debió leerle Que el chino es limpio Bueno, bueno ¿Cómo le diremos a Pete Melman cuando lo veamos? Pensaba en Pete Pantalones Popó Pero luego se me ocurrió pantalones puré Melman Su atención, alumnos de South Park Los siguientes alumnos deben dirigirse de inmediato a dirección Eric Carman Gracias Uh, Carman Valistes madres Oh, Dios ¿Ahora qué? Eric, como te habrás enterado Un alumno de esta escuela Sufrió un accidente en clase Lo sé Pete Melman se cagó encima ¡Qué gracioso! Muy bien Pero habrás de entender Que para Pete no es gracioso Para él es vergonzoso y terrible Bueno Por eso es tan gracioso para mí Eric, ya pasó casi un año Desde que Corey Durant se defecó encima aquí en la escuela ¿Recuerdas lo que pasó? Sí, ese suicidio No No madre Es que son los niños, güey Los pinches niños son unos desgraciados Sí, y la razón de su suicidio Erick Fue la ridiculización Y el tormento de los otros alumnos Encabezados por ti Encabezados por ti ¿Ok? Le hiciste sentir que una vía de escapatoria Bueno Ya pasamos por esto No pueden responsabilizarme por su muerte No fui yo quien se cagó en sus pantalones Erick Muy tarde Ya lo contó a todos, eh Me están pidiendo que ignore a un niño que Disculpen mis palabras Pero debo ser cruel A un niño que se cagó encima delante de todos Para que él pueda tener una vida normal Esperamos Que si tú no arribas a la llama, Erick Los otros se olviden del asunto ¿Creen que este tipo de información se olvidará? Existe la internet Indiscretos Puede que les preocupe que Pete Melvin se suicide Pero lo cierto es que murió en el momento que se cagó encima Bien, Erick Este es el trato La escuela no puede cargar con otro suicidio Queremos que tú Ayudes a Pete Melvin con esto Y reviertas la opinión pública Están locos No se puede hacer Si Pete Melvin no se suicida Tendrás una recompensa Pinche Carmen Duy, si siempre se sale con la suya No está escuchando ¿Me lo recompensará? No puede ser ¿Qué pasa? Hay un video de la madre de Pete Melvin Trayendo ropa interior en Indiscretos Eso es una porquería Vamos, es muy gracioso ¿Es gracioso que algo que debería ser privado Esté en un sitio web para que todos lo vean? Sí, es muy gracioso Es mega super gracioso Hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Supiste lo de Pete Melvin? Qué desastre, ¿no? Sí, es un asco ¿Y qué harás en el almuerzo? Mi mamá me preparó lo mejor Hasta horneó pastelitos ¿Y qué? Pensaba que Podríamos almorzar juntos Siempre me has Ahm Gustado Tú no Ok, ok Algo está pasando acá, ¿eh? Carmant ¿Cuál es tu pinche plan diabólico? No me gustas No sé, sé que no me corresponde Solo que Sí, ya sabes Fue una estupidez Lo siento ¿Aceptas el pastel? O no lo aceptes Siento haberte hecho perder el tiempo Oye, espera Mira, lo siento Estuve mal Me encantaría probar un pastelito Ok Bien, la número 17 Pero, Carmant ¿Qué es lo que tenía ese pastelito? Chinga Es que de Carmant No hay que confiarse en nada, ¿eh? Siete Otra en que muchos se equivocaron La opción correcta era la D Las ballenas son mamí Pero no son mamí Oh Relaxante ¿Estás bien, Jenny? Necesito ir al baño Señor Garrison ¿Puedo ir al baño? Salir Pero estamos en medio de la clase ¿Qué ocurre? Por favor, te voy a ir Bueno, está bien Señor Garrison No me parece justo Digo, raramente nos deja salir de la clase No, señor Garrison Aguarda, Jenny Quizás sea solo un retorcijón Por favor, te voy a ir ya No, mami Se cagó encima Enfrente de todos los alumnos, ¿eh? Uh, ya sé cuál es su pinche plan de Carmant Ahora quiere que ella sea la Que se burlen de ella Y el otro pase como olvidado Ese es su plan, ¿verdad? Pinche Carmant diabólico El plan funcionó O sea, en realidad Carmen se salió con la suya Pero Ahora el problema Es que Ahora el problema Es que la compañera Va a hacerse el auto-kill Los médicos dicen que Jenny Simon Sobrevivió la caída de Milagro Se fracturó la pelvis Tras saltar del techo de la escuela Está bien, genial No, genial, nada La vigilan para que no se s*** Renuncie a su vida Dijeron que Pete Palmin No podía su s*** Al hacer que Jenny Simon Se cagara Peor que Pete Hice que quedara En el primer puesto de indiscretos Ese no era el punto, Eric Se supone que nadie debe su s*** Si no arreglas esto Nuestro acuerdo se cancela ¿No podemos burlarnos de nadie Por cagarse encima Y nadie puede morir? ¡No! ¡Jesucristo! Bueno, bueno, Dios Bien Miren Esos exámenes Que nos tomaron la semana pasada De desempeño estatal ¿Cómo nos fue? Alcanzaron el promedio Quizás un poco bajo Bueno, no A todos les fue genial De hecho A los alumnos Se fue tan bien Que decidieron premiarlos En el almuerzo Les servirán Pizza Hut Pero les pondremos Laxante Y salsa picante ¡Uh! Es un buen plan ¿Eh? Pinche Carmen Ya que Si todos comen eso Van a empezar a cagarse Y Ahora ya nadie se va a burlar Del otro Porque él también se terminó cagando ¿No? Es un buen Para ser carmante ¡Eh! ¡Eh! ¡Chinga tu madre! Para que se caguen encima Luego del recreo Todos se cagan No hay diferencias Problema resuelto Eso es una locura Si tienen una mejor idea ¿Para qué estoy aquí? Edward Rat Hola Jen Habla Maki ¿Cuánto se tardarían En organizar un viernes de pizza Para los alumnos? Sí No No ellos En realidad Les fue muy bien En los exámenes ¿Qué? Mira Mira esto En indiscretos Hay un mail Del novio de Jenny Simons Llamando a la mousse De chocolate Simons No me causa gracia Oye Hay un post sobre Token Las fotos privadas De Token Black En el gimnasio Jejeje 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 Ese Token seguramente Tiene un amiguito Del tamaño de un brazo No miraré eso Vamos amigos Es muy gracioso No sería gracioso Si se publicara algo Sobre ti No me importa Exclusivo Stan Marsh piensa Que Liz Thompson Tiene un buen trasero ¿Qué? En un mail enviado ayer A Kenny McCormick Stan Marsh escribió Deberías haber ido A gimnasia Si le veía la raya A Ellie Thompson Agregó Que la raya De su trasero Era bonita Y que toda la experiencia Había sido Alucinante Jejeje Balite madre Stan La tóxica Te va a terminar De vuelta ¿Eh? ¿Kerry? ¿Kerry? ¿Qué p***o? ¿Cómo llegó a indiscretos Un mail que te envié? No lo sé ¿Deja sus mail abiertos Para que los lean? No Ese era un mensaje privado Que te envié Jejeje Jejeje Que deberías darte Una vueltita Hola Wendy ¿Te gusta mirar La raya a las chicas? Oh m*** Me voy a decir No le decía a Kenny Que a él le gustaría ¿Tienes idea De la vergüenza que siento? Solo fue un mail a Kenny Aparecen artículos nuevos En indiscretos siempre La gente se olvidará de esto Entonces ¿No le escribiste A nadie más Sobre la raya De Alice Thompson? ¿Qué? Es un tema De confianza Y de diversidad Ahora sí No es tan Debemos trabajar juntos Para detener a indiscretos De una vez y por todas Si Caio Para dejarlo bien claro ¿Ya no es gracioso? ¿Qué tiene de gracioso Que nos saqué en nuestra vida? Sí Cuando escriben Sobre tu novio Adicto a las rayas ¿Qué? 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 Debemos averiguar Quien dirige indiscretos En la escuela He analizado minuciosamente El perfil Y lo dirige Una persona En esta misma sala Quien sea que eres Eres una p*** chismosa Y no voy a No es nadie de esta sala ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque que sea Acabo de publicar Un nuevo artículo Alice Staff Revela un secreto Sobre Craig Tucker Aguarden Soy yo ¿De dónde viene? ¿Ah? Si está en la red De la escuela La podemos rastrear Salón de música ¿Por aquí? Aquí adentro Quien la está usando Está en el salón de música Solo tenemos música Los jueves Sí Un niño podría usar La computadora Sin que nadie sepa Prepárense chicos Quien esté aquí Es el que está entrando Nuestros correos Y teléfonos ¿Karmant? Estoy listo Uno Dos Tres What the fuck Una pinche rata Es una rata chismosa Es una rata Atrapenla Es el que es sorte Desapareció ¿Qué carajo? Una chismosa rata Está a cargo de indiscretos Wikileaks Aquí dice que su nombre Es Wikileaks ¿La enviví? Este no es el roedor Que se metió dentro De Ese episodio Lo vimos ¿Regresó la historia? Tengo noticias De gran gravedad Hay otro roedor Divulgando rumores Terribles Y hackeando mails Sí Y me temo Que la noticia empeora La criatura Que lo hace El Hemingway Es tu hermano Wikileaks Wikileaks El teléfono Hackea En un vil corazón Todos Al rejervo Conocen Una pelea De hermanos Esto se está poniendo Interesante Cada vez más Pero nadie nunca habla Del hermano De Lemmy Wings El malvado Wikileaks Una vez más Wikileaks Trata de hacer estragos En el mundo Solo tú puedes Detenerlo Lemmy Wings Lemmy Wings Rey de los herbos Detena tu vil hermano Parece Donald Trump Escuela primaria De South Park Es muy vergonzoso Y si se enteran De que mi mamá Está en rehabilitación Emily Te diré que mamá También tiene problemas Alcohólicos ¿En serio? ¿Tú también? ¿Qué queda entre nosotras? Claro Tammy Me alegra compartir Esto contigo Pinche rata Que tengan esa rata Tammy Nelson y Jane Marks Ayuda Nuestras madres Son alcohólicas Termínala Solo quiero decirte Que estoy muy enamorado De ti Y además Yo Oye Tommy Edwards Está enamorado De Marla Watkins Felicitaciones Alumnos La purga Terrible cagadera Que va a haber en la escuela Yo no quisiera extrair Lo que va a oler No importa Suficiente Se cagarán encima Como para que todos Olviden a Pete Melme Y a Jenny Simon Muy bien Eric Regresa a clase No queremos que te vean Aquí con nosotros Aguarden un segundo Creo que conversamos El asunto de mi paga No dejaré que me j***o otra vez Denme lo que pedí ahora Bueno está bien Trae el Adler Oh mi Dios Selina Gómez Lograron que viniera Hola Eric Selina Gómez ¿Tenías ganas de conocerme? ¿Quieres que nos tomemos una foto? No gracias Procedan Disculpe Esta señorita Gómez What the fuck Eric conseguiste lo que querías Estamos a mano Eso fue fabuloso Bien vuelve a clase Adler buta esos frascos de laxante Y todos los de salsa picante también No puede quedar ni una prueba De lo que hicimos aquí No La rata Valió madre Se van a terminar Entrando todos los alumnos No quiere enfrentarse a su hermano La historia se acerca Persigamos tu destino No Tiene que enfrentarse a su hermano ¿Podrías matar a tu hermano? Gracias a Dios No debo tomar esa decisión Uuuu Pobrecito Hasta las ratas Tienen más sentimientos Que muchos humanos Quizás le vamos a traer Ayuda externa Ven Allí miren Dice La noticia más grande De Indiscreto Se publicará esta tarde ¿La noticia sobre quién? Vaya a saber Podría ser de cualquiera de nosotras Hola niños de Adán Soy Catatapes Catatapes De la cueva Es tu Vaya a tu pez ¿Qué? Vine a pedirle su ayuda Solo hay una cosa Que puede detener a Wikileaks Pero en este momento Lemmy Wings Está prisionero ¿Lemmy Wings? ¿El gerbo de la clase? ¿Qué es eso? Soy un catatapes Soy un gran mago Y soy un amigo Y soy Un fantasma Además claro De ser un pez La historia de catatapes Pronto se sabrá ¿Sabes por qué un gerbo Anda hackeando nuestros teléfonos Y revelando secretos en la web? Lo hace por pura maldad Y su traición No se limita solo a humanos Wikileaks publicó Exageraciones de mí también Publicó en su sitio Que yo me había acostado Con un pez menor de edad Y que le hice hacer un lenguado What the fuck Terrible Se aceptan esta misión Ayudarán al rey gerbo A derrotar a Wikileaks De una vez por todas Pero en su decisión Como esa salmón menor de edad Yo no la obligué a nada Si ella quería hacer un lenguado ¿Qué culpa tenía yo, eh? Catatapes obligó Una salmón A lamerle el culo ¿No ven? Es mentira Están exagerando de nuevo Solo dinos dónde está prisionero Lemmy Wings Así matamos a esta rata Cuidado, niñota Seguro que Wikileaks Es todo menos estúpido Salvo cuando dijo Que yo obligué a limpelenguas A lustrar la pecera Eso fue estúpido y falso Dije limpelenguas Quise decir lenguado Aunque es lo mismo No es que lo haya hecho ¿Seguro estamos solos? Estamos solos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Nos despedirán a todos Esta noticia no llegó a indiscretos aún Y quizá no lo haga Oh, claro El cuerpo docente trata de envenenar a los alumnos Y no va a salir en indiscretos Admitámoslo Nos la buscamos al pedirle ayuda a Eric Carman Ahora afrontémoslo Solo intentábamos evitar otro En la escuela No somos malos No, no, no somos malos No somos malos Quizás debemos pensar sin restricciones Digo, si aprendimos algo Es que lo único que hace desaparecer una historia jugosa Es otra más jugosa ¿Y qué es más jugoso que todos los alumnos enfermos? ¿Un alumno suicida? Oigan, eso es Cori No Creo que What the fuck ¿Cómo que van a hacer eso? Si es lo que estaban intentando evitar Cori Durán se subió el año pasado Y aún lidiamos con la secuela Quizás haya una escapatoria Pero tenemos que arrojar a Eric Carman bajo el autobús ¿Cómo lo hacemos? Conseguimos un autobús Y luego arrojamos a Eric Carman Qué desgraciadas Sí Hola, ¿Bernon Trunski vive aquí? Sí, Vernon está por aquí ¡Vamos, chicos! Permiso Allí está Es Lemmy Wings Necesitamos algo para llevarlo Aquí hay una caja Oiga, ¿qué hacen con mi jerbo? Lo tomaremos prestado, niño ¡Mamá! Unas niñas me están robando mi jerbo No tenemos mucho tiempo Wikileaks publicará su primicia en Indiscretos Lemmy Wings puede detenerlo ¡Mamá! ¡Buen tiempo, chicos! Deben llevarse a Lemmy Wings ya ¡Tómenlo! ¡Vamos, Lemmy Wings! ¡Vamos, debemos ir a la escuela! ¡No, el bus! ¡Aguarde, aguarde! La batalla comenzó Wikileaks y Lenny Blanc Está bien de la pelea final entre hermanos ¿No puede ir más rápido? ¡Sí, que es Lemmy Wings! ¡Vamos, Lemmy Wings! ¡Retén a Wikileaks! ¡Vamos, vamos! ¿Estamos limpios? ¡Todavía no apareció nada! ¡Más rápido, chofer! ¡La batalla final está por comenzar! ¡Sí! 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 Eric Carman se suicidó! ¿Lo vieron? ¡Oh! ¿Por qué lo haría? Aguarden, dejo una carta de despedida ¿Ok? Queridos chicos No puedo seguir más ¿Ok? Estoy cansado de ser gordo ¿Ok? Y debo terminar con todo ¿Ok? Eric Carman ¿Puede esperar eso? Publicarán una historia en indiscreto Si sabemos cómo detenerla ¿Por qué c***o no lo dijeron? ¡Vamos, vamos! ¡A luchar! ¿Y Carman? ¡Rápido! ¡Mientras Lemmy Wings todavía pueda! ¡La batalla comenzó! ¡Wikileaks y Lenny Wings! ¡La batalla comenzó! ¡Detente ahí, rata! ¡Wikileaks y Lenny Wings! ¡Detente ahí, wikileaks! ¡Wikileaks! Escogiste el camino del mal Y ahora vas a pagar ¡Príncipe Gorrión! ¡Que te tapes! ¡Detente ahí, wikileaks! Pelea de hermanos Llegó el día ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Sinceramente No sé por qué Me esperaba algo mejor Son unas pichas ratas ¿No? ¡Oh, amigo! ¡Lo está haciendo mierda! ¡Mira! ¡Creo que Lemmy Wings lo mató! ¡No! Mató a su hermano Bien, borremos esta basura sensacionalista ¿Ok? Escuela primaria de South Park ¡Me alegra que todo haya terminado! ¡Ja, ja, 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 ja! Y Carmen sigue vivo, ¿eh? Sí, pero ¿saben? Todos aprendimos una lección sobre burlarse de las esgracias ajenas Eso mismo digo ¡No, Erick! ¡Oh, Erick! Sé que te arrojamos bajo un autobús, ¿ok? Pero espero que entiendas que los docentes no teníamos opción. Está bien, señor Mackie, ya lo superé. Bien, lo estás tomando con madurez, Eric. Fue muy generoso de tu parte. No, 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 no. Si yo conozco a Carmen, aquí va a haber venganza, ¿eh? ...te darles a todos los maestros esos pastelitos. Ah, sospechazo. Te quiero agradecer, ¿ok? Oh, no es nada, claro. Bueno, alumnos, ¿por qué no...? Oh. Oh, Dios. ¿Se siente bien, señor Mackie? Sí, enseguida regreso, yo... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah, qué asco! ¡Ay, niños, necesito correr! ¡Me pasé con la salsa picante! ¡Me cago las toallas de papel o...! ¡Es fuerte! ¡Felicitaciones, Lemmy Wings! ¡Gracias a ti, la vida privada permanecerá privada! ¡Sí, somos libres de obligar a adolescentes a limpiarse con la lengua! ¡Una pregunta, Lemmy Wings! ¿Qué se siente haber matado a tu propio hermano? ¿Y esa pregunta? Oh, está triste. ¡L-Lemmy Wings! ¡Está devastado! ¡Sí, está devastado! Pero bueno, chicos, al parecer, eso ha sido todo por hoy. Dos episodios super, hiper, hiper increíbles. Me encantó más el pinche Waders mexicano. Ese episodio estuvo magnífico. Yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!